Solo las mascarillas delatan la excepcionalidad en el puerto Guillermón Moncada de Santiago de Cuba. La escalada del SARS-CoV-2 a nivel internacional desde finales de 2019 presagiaba un descenso en la actividad mercantil, pero la empresa de servicios portuarios del Oriente ha tenido que operar hasta cinco buques simultáneamente, algo inédito en esta rada. No ha sido sencillo para sus trabajadores recibir cerca de 300 contenedores en cada arribo o embarcar más de 7.000 sacos por cada turno para asegurar la canasta básica de todo el Oriente del país. Doblar turnos de trabajo y soportar las altas temperaturas permiten mantener además las exportaciones de carbón, miel y seolita. Los trabajadores portuarios, los santiagueros Guillermones han enfrentado la situación con tres alineamientos principales. Primero, número uno, cuidarse de la COVID. Segundo, la descarga rápida de los buques que arriben al puerto para hacer una entrega inmediata de esas mercancías a la población. Y tercero, la preservación de la integridad de esas mercancías para minimizar las pérdidas en ese proceso de manipulación. Ha sido un imperativo reducir el intercambio con las tripulaciones de los buques y mantener el chequeo permanente de las medidas de seguridad sanitaria para prevenir la importación de la COVID-19. Las estrategias se diseñan según la etapa de la pandemia, conscientes de que proteger a cada trabajador permitirá mantener la vitalidad portuaria y con ella la economía del país. Hasta hoy, los tiempos del coronavirus no han anclado en esta frontera flotante. Con ese tono se planean también las celebraciones por el Día del Trabajador Marítimo y Portuario. Sin interrumpir las operaciones, hasta cada área llegará el reconocimiento a los más longevos en el sector, mientras otros estarán donando su sangre o manteniendo la belleza de las instalaciones. Es válido, ahora en la víspera de la celebración de un aniversario más, el Día del Trabajador Marítimo y Portuario, hacer extensiva la felicitación también a los trabajadores de Guantánam, a los trabajadores de Granma, que han aportado también su granito de arena a estos resultados de la empresa. Y sí pienso que en medio de todas las limitaciones que tenemos, nos falta mucho por hacer. Tenemos que todavía explotar las reservas que tiene la operación Puerto Transporte Economía Interna, en función de disminuir el consumo de combustible, que las cargas den menos tiempo dentro de nuestros almacenes, pero se pueden valorar los resultados de positivo. La terminal multipropósito, única del país con la capacidad de operar mercancías en cualquier formato, no ha dejado de ser noticia en los últimos cinco años. De ser evidencia de recuperación económica con el procesamiento de más de un millón de toneladas, pasó a ser blanco directo de las agresiones y medidas de la administración estadounidense. Sin embargo, sobre su vasta historia de antiguos conquistadores y de luchas sindicales, se mantiene hoy a las puertas del desarrollo en el oriente del país. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.